Y la UDI denunció que en mayo y junio del 2013 una agrupación de exiliados chilenos en Francia habría colaborado económicamente, digo, y de forma irregular con las campañas parlamentarias de las candidatas en ese entonces del Partido Comunista Carol Cariola y Camila Vallejo. Según el diputado Felipe Ward, una de las cuentas a las que se destinaron los recursos eran de origen francés, hecho que el congresista cuestionó ya que los aportes extranjeros no están regulados por la ley. Estamos en presencia hoy día de una denuncia que queremos hacer de manera muy responsable y con mucho respeto emplazando al Partido Comunista, ya que según consta en la misma página web del Comité de Apoyo a los Ex-Dirigentes Estudiantiles Candidatos a Elecciones Parlamentarias, tres candidatos en este caso, dos de los cuales han resultado electos y están sentados hoy día en el Congreso, diputadas comunistas, se formó en Francia un comité para buscar apoyo financiero a esas candidaturas. Y lo que queremos saber es exactamente lo mismo que estamos preguntando en el caso del yate, queremos saber quiénes son las personas que participaron en el financiamiento y en la constitución de estos grupos de apoyo para las candidatas del Partido Comunista, cuánta plata se recaudó y cómo ingresó esa plata a Chile. Lamentablemente para ellos la ley chilena establece que no pueden haber aportes de extranjeros en las elecciones nacionales. Y si este grupo y este comité se constituyó por chilenos que tienen derecho a voto e ingresaron las platas, normalmente ningún problema, pero hoy día tenemos el derecho a pensar y hacer la pregunta de si está la izquierda internacional detrás de este tipo de financiamiento y emplazar al Partido Comunista a que contesten. ¿Quiénes son las personas que forman parte de este comité? ¿Cuántas platas se recaudaron y cómo ingresaron esos dineros a Chile? ¿Se ingresaron legalmente y fueron declarados o no?